Hoy tenemos a este Aro 14 CA, el cual va a ser instalado en este Aveo Family. Vamos a ver que tal queda el nuevo diseño. Además se le va a hacer el cambio de la cremallera y vamos a ver que otros repuestos hay que reemplazar. Ahora estamos en el proceso del engancaje y vamos al proceso del balance. Lo que es la mesa y la sustención ya se ha extraído, de igual manera la cremallera viene. Ahora vamos al proceso de la alineación. Proceso concluido, que es la mecánica y la instalación de aros y llantas nuevas. Recuerda que en San Diego, neumáticos y servicios disponemos de múltiples productos y servicios para su vehículo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.